Bueno, bueno, bueno. Francina Armengol es esa señora que decía ¿Quién es ese coldo del que usted me habla? No, utilizaba esas palabras exactas, pero la idea era esa. Yo no sabía nada, yo no conocía nada. Bueno, pues resulta que lo sabía todo. Y por eso Vox ha presentado una querella. No sé si la ha presentado ya, pero vamos, ya la está elaborando contra Francina Armengol. La secuencia de acontecimientos es la trama contacta a través de coldo con Armengol, parece ser. Resulta que la trama consigue que el gobierno de Armengol compre unas mascarillas a la trama. Esas mascarillas resulta que, además de ser un pastón, encima ni valían. Acabaron en un almacén y nunca se las utilizó, porque no cumplían la normativa requerida. Resulta que, después de que exista una certificación de que esas mascarillas no cumplían la normativa requerida, el gobierno de Armengol emitió un papelito diciendo que la empresa suministradora de las mascarillas era estupenda y que, vamos, que cualquiera puede contratar con ella. Vamos, la típica carta de aval a una empresa para que la empresa usa para que le contraten otros. Después de que se supiera ya que las mascarillas no valían, ¡ojo! Bueno, pues cinco días después de darle, no sé si a Coldo o a la empresa, esa carta avalando a esa empresa que acababa de suministrar unas mascarillas fake, va a Armengol y le da a Coldo el móvil de su consejera. Con lo cual, a ver cómo Narices va a sostener a Armengol que no tuvo contactos con la trama, que no tuvo contactos para estos temas de las adquisiciones con un Coldo que la llamaba Cariño en los mensajes que le mandaba. ¿Cómo va a sostener que no tuvo contactos con la trama para estas cosas cuando ella le dio el móvil de su consejera a Coldo? Lo tiene un poquitito difícil Armengol. Se le está poniendo cara de imputable también, como a Ábalos, donde, bueno, ya ayer supimos que el juez de la Audiencia Nacional ya ha recibido la certificación preceptiva de que Ábalos es diputado. Ya saben que el juez preguntó al Congreso, ¿me puede por favor certificar que Ábalos es diputado? Parece una pregunta estúpida, ¿no? Todos sabemos que Ábalos es diputado, pero claro, el juez necesita tener la constancia por escrito para a continuación mandar el caso al Supremo porque el Supremo va a tener que pedir suplicatorio contra Ábalos. Lo cual, pues esa recepción por parte del juez de la condición de aforado que tiene Ábalos es indicio de que la imputación de Ábalos está al caer. Y yo diría que la de Armengol no va a tardar mucho porque, primero, están constatados los contactos con la trama, segundo, pues precisamente el que no solo comprara mascarillas, sino que además las mascarillas fueran fake y a pesar de eso recomendara a la empresa y le diera a Coldo el móvil de la consejera y después contratara un millón y pico de euros a otra empresa que Coldo recomendó, pues no tiene muy buena pinta. Con lo cual, pues me supongo yo que será imputable también a no mucho tardar la señora Armengol. Y con eso serían dos ministros. Y no van a ser quizá los únicos.